¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te pep! ¡No te pep! ¡No te pep! Turn to the rear, Maxi Bobaise. ¡La pose a mi palabra! ¡No te pep! 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 Turn to the side, tricep. ¡No te pep! ¡No te pep! ¡Abdumble conza! ¡Lux! ¡233! ¡255! ¡Mohamed Hassan, Odilo Batista! ¡2-9-0! ¡3-2-5! ¡Dandy Jot! ¡No te pep! ¡No te pep! ¡No te pep! ¡No te pep! ¡Pieter Bayens! ¡No te pep! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miguel Ángel, Miguel Ángel! 1-5-2, 1-8 ¡Dominado, Shinjali! ¡One more time, guys! ¡Double bicep, please! ¡Last breath! ¡Vamos, Havá! ¡Side chest! ¡ leer to the rear! ¡Far fog con biceps! ¡seits centimeters! ¡ make wiel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que esto se ha dado historia porque creo que durante todo el año hemos sido evolucionado, no creo que ha habido ninguna línea tan increíble de atletas. 12 atletas, cada uno de ustedes merecen ser uno por uno. Pero deberíamos haber una primera. Así que creo que es una línea increíble. Gracias, señoras y señores. Muchas gracias, Álex. Muchísimas gracias a estos 12 maestros del culturismo, a estos vencedores de sus categorías. Estamos esperando dos minutos para la categoría Masterman Bodybuilding. Este es el otro de Alemania, Peter Payer. Este apasionante duelo de campeones, el atleta alemán, Peter Payer, recibe la medalla de oro en manos de Don Gil Cierre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!